Si por algún motivo la reina está más triste o más preocupada de lo común, siempre puede volver a regalarle una diana de 80.000 euros de una famosa joyería de una calle céntrica de Madrid. Yo no me atrevería a decir vamos tirando cuando puedes regalarle a tu señora 80.000 euros de joyas en un solo día. Porque a la señora Leticia, y cito textualmente, estoy hasta los cojones de ir de prestada. Cierro conmigo. ¿Dijo eso? Textualmente. Textualmente.